Bienvenidos al módulo 2, el Empathy Map. Vamos a ver qué es y para qué sirve esta herramienta. Alexandra, ¿qué nos cuentas sobre el Empathy Map? Bueno, sobre todo es importante saber cuál es la utilidad de este Empathy Map. Muchas veces no contamos con un sociólogo a nuestra disposición en el día a día y esta herramienta lo que nos ayuda es a obtener y a pensar en información demográfica, y construir un perfil para el cliente para el cual nosotros vamos a proponer la propuesta de valor. Y seguidamente nos ayudará a construir su entorno, su contexto a través de una serie de preguntas. Entonces entiendo que el Empathy Map nos conecta con el cliente, nos ayuda a diseñar nuestra propuesta de valor única, pero además te ayudan otros bloques del Canvas. Exacto, porque una vez que hemos definido la propuesta de valor en función de diferentes perfiles de cliente, además podemos definir cómo nos podemos relacionar con este cliente y cuáles son los canales de comunicación adecuados para poder comunicar nuestra propuesta de valor y hacerla llegar de una forma significativa para este cliente. Por lo tanto, hace referencia a la parte derecha del Canvas que vimos en color rosa. Para realizar el Empathy Map vamos a tener en cuenta una serie de partes. En el centro vamos a dibujar a nuestro posible cliente con el que queremos empatizar. Queremos saber qué siente, qué hace, qué oye. Para ello vamos a identificar algunos datos demográficos para darle una personalidad, empatizar con su edad, el trabajo que tiene, cuáles son sus gustos. Por lo tanto, una vez que lo dibujemos o lo representemos a través de un dibujo, identificaremos su nombre, la edad y un trabajo. Pues empecemos con una de las partes. No tenéis por qué seguir este orden. ¿Qué oye? ¿Qué oye nuestro posible cliente? Y en qué oye nos podemos hacer preguntas como el tipo de qué oyen los medios de comunicación, qué dicen sus amigos, qué dicen las personas influyentes, siempre sobre este producto o servicio que queremos diseñar para él, la propuesta de valor que queremos diseñar para él. Y también que nos ayudará a identificar su entorno y qué es lo que él escucha en este entorno que forma parte de su día a día. Otra parte del Empathy Map es qué ve. ¿Qué ve nuestro posible consumidor? ¿Qué ve con los amigos? ¿Qué ve y observa en el entorno? ¿Cuál es la oferta del mercado que se le ofrece según sus necesidades y sus gustos? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué es lo que le rodea? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué es lo que le rodea? Otra parte del Empathy Map es saber qué dice y qué hace nuestro cliente, qué aspecto físico tiene, cómo se comporta delante de los demás, cómo se actitud en público. Otra parte del Empathy Map es descubrir qué siente y qué piensa nuestro cliente, cuáles son sus preocupaciones, qué le inquieta, qué le motiva, qué le apasiona, qué es lo que realmente le importa. Seguidamente, tenemos dos partes que son relacionadas con los esfuerzos a los que se ve sometido el cliente, es decir, sus miedos, frustraciones y los obstáculos y los resultados que está relacionado con sus deseos y necesidades y así la forma en que ellos miden el éxito al superar estos obstáculos gracias a nuestra propuesta de valor. Lo que se debe hacer es realizar un Empathy Map para nuestro cliente sin haberle ofrecido nuestra propuesta de valor y luego volver a repetir todas las partes de esta Empathy Map habiendo ofrecido a nuestro cliente nuestra propuesta de valor. ¿Con esto qué conseguiremos? Pues que todo esto que oye, que siente, se transforme cuando realmente le aportamos el valor con nuestra propuesta. Y cómo transformamos todas estas necesidades en oportunidades tanto para ellos como para los que ofrecen la propuesta de valor. Aquí tenéis algunos ejemplos de Empathy Map Recordemos que en el centro ponemos una radiografía de nuestro posible cliente con edad, tipo de vida que lleva, aficiones, intereses, trabajo y aquí realizamos qué dice, qué piensa, qué ve, qué oye antes y después de nuestra propuesta de valor. Y podéis utilizar, como habéis visto, el dibujo o podéis utilizar otra metodología también visual que es el collage.